Hola tenisinenas guapos y guapas Para este video que hace el video re inaugurado del canal Porque hace mucho que no subo, hace como un mes lo deje mas o menos Voy a filmar todo lo que hago en un dia normal Osea un dia que no filmo no te piques Para que vean que es lo que hago y que es lo que no hago Si no interesa lo que hago en un dia Puedes ir al like que creo que esta ahi arriba o ahi arriba Y cerrar el video, asi de simple También quiero comentarles que van a pasar a subir contenido A este canal todas las semanas No un dia fijo pero una vez por semana Porque es algo que quiero hacerlo para ustedes Y poder entretenerlos un poco Asi que bueno ojalá les guste lo que estan a punto de ver Bueno siendo las 12 y 8 del jueves Me acabo de levantar 12 y 8 de la mañana O de mediodía no se como se dice Pero... Lo que vamos a hacer es esto Lo primero que voy a hacer será irme a bañar Para estar asi severamente Delicioso para las mujeres que me encuentro en la calle Y... Nada, eso es lo primero que hago todo el dia Me baño Pues no sabian... No apesto Un poco asustada Bueno acto seguido salir de la ducha Ahora vamos a escoger el outfit correcto Para el clima Asi que... Vamos a ver si les gusta ¿Estan listos? 1,2,3 Guau Taran Como verán Se todo muy guapo ya Estoy acá con... Mi polito blanco que dice... Ruca Se lo dedico a mi ex No mentira, no tengo ex Ahí tengo mi cadenita Para asemejarme a un nigga Asi un pimp Lo digo te chupero Que es lo peor que puedes tener Le das la formita Ya quedo con unos amigos En hacer unas tomas de skate En hacer unas fotos Etc, etc Asi que vamos a listar las cosas Para irnos En un rato todavía Ya tenemos la cámara Ahora vamos a ir a almorzar Antes de salir Para estar así Como Popeye Como Popeye En un rato Questa La verdad es que me llena De papa y atún Y vamos a ir a grabar La verdad es que me llena Hacer las tomas Si Un rato Que se ven La verdad es que me llena Bueno la verdad es que me llena De papa y atún Para hacer las tomas Y Bueno, llegamos al skatepark Y ahora vamos a calentar ¡Gil! 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 I'm talking trash like they live at the landfill Music is my life, nothing less and nothing more Every time I go in, I'm flowing harder than before I'm just on some next level shit, you on the first floor Now I'm shining even brighter than your jewelry store Hey, call the physician, I'm as sick as they get Cause now I'm only seeing commas like the National Debt Screaming knick-knack, patty-whack, throw the kid a bone Just made 35,000 bucks promoting a phone, I'm in the zone And now we're going for the number one spot, the number one spot The number one spot, we're gonna keep it going till we're sitting on top We're sitting on top, we're sitting on top Cause we're just on a mission and we're never gonna stop We're never gonna stop, we're never gonna stop now Don't you know about that number one spot, hey! That number one, number one, yeah! Well, now I'm going to my house and I'm coming back to the landfill I'm so dead I'm so dead Alleluia And No se que mierda va a ser For fin Llegué la puta Justamente quiero matarme Y ahora me tengo que bañar Bueno, ahora que he terminado de pensar sobre la vida Un par de horas en la ducha Porque eso es lo que hacemos Pensamos sobre la vida Cuando nos bañamos Y no me van a decir que no Solamente me queda Ya son las 7 Las 10 de la noche Así Pasa el tiempo rápido Y nada Solo me queda estar en mi computadora acá Y voy a terminar el video hoy Así que Nada Ojalá les haya gustado mucho Mucho, mucho Este fue un día de mi vida Bueno gente Ojalá les haya gustado Lo bacán de ver Ojalá les haya entretenido Un poco Conocido un poco más Sobre lo que hago en mi día a día Gente si les gustó No se olviden darle acá abajo Al botón me gusta Y también poner el video en su favorito Si quieren seguir viendo Contenido semanal Divertido o entretenido Pueden darle click Al botón de suscribirse Que lo voy a dejar aquí Para que lo hagan O también le pueden dar click Al botón de suscribirse abajo Que siempre está ahí Para todos los guapos Que no le dan la gana De clicar en la pantalla También gente No se olviden de meterse A todas mis redes sociales Como mi página de Facebook Que se la voy a dejar En la descripción del video Mi página de Instagram Que también la bajan En la descripción Y sensual Twitter Que se lo dejo aquí Que es Roberto Ortigas Con doble S Porque los que tienen doble S Son más chéveres Se los voy a dejar también El link en la descripción del video Para que entren Y me tuiteen Unos tweets Bueno gente Hasta acá con el video Reinaural del canal Ojalá les haya gustado Nos vemos en la próxima semana Algún día Entra a mis redes sociales Para estar enterados De que día voy a subir Los quiero mucho Y sexo para todos ¡Uh!